Y como cada martes hoy le tengo una lista de empleos disponibles a lo largo de la zona costera. Veamos la bolsa de trabajos cortesía del Workforce Solutions of Hostel Ben. Comenzamos en Kingsville, donde se busca un asistente de auditor con diploma de preparatoria o GED. Las tareas de este empleo incluyen contestar teléfonos, ayudar con el proceso de inventario, tomar órdenes de compra y revisar esas órdenes. Este empleo paga un salario de 12 dólares la hora. En Corpus Christi se busca un inspector con cuatro años de experiencia, diploma de preparatoria o GED. Esta persona estará a cargo de inspeccionar los límites de propiedad tomando medidas precisas. El empleo paga un salario de 36 dólares la hora. Y también se busca un obrero con conocimiento en instalación de varilla con dos años de experiencia, diploma de preparatoria o GED. También debe contar con un certificado del Centro Nacional de Construcción, Educación e Investigación. Esta persona trabajará en obras de construcción. El empleo paga un salario de 29 dólares la hora. También en Corpus Christi se busca un operador de equipo pesado con dos años de experiencia, diploma de preparatoria o GED. Algunas de las tareas incluyen asistir con la limpieza especial y mecanizada de playas, parques y establecimientos de playas. Se requiere una licencia clase B comercial. Este empleo paga un salario de 15 dólares con 52 centavos la hora. Finalmente, en Corpus Christi se busca un especialista en mercadotecnia con tres años de experiencia, título de asociado en mercadotecnia, comunicaciones o relaciones públicas. Esta persona trabajará en campañas internas y externas, eventos especiales y programas de alcance. Debe estar capacitado en los programas Adobe, PowerPoint, Word y Excel. Este empleo paga un salario de entre 17 a 28 dólares la hora. Para más información y detalles sobre estos empleos, llame al número que aparece en su pantalla. También puede visitar la base de empleos, workintexas.com.